qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo alfa ac y bueno como dice el título aquí el eléctrico neo retroal americana bueno como sabemos la compañía automotriz alfa motor corporation apuesta por la forma de un auto eléctrico urbano con un simpático toque retro en una sobre una carrocería de tipo cupé además va a poseer tracción trasera y bueno vamos a hablar de aquello bueno como sabemos la los japoneses ya tienen el modelo honda e los europeos tienen cosas como el su como el sucesor espiritual del bmb y z llamado microlino pero hasta ahora no se había conocido un candidato como esta la propuesta norteamericana dentro del mundo de los automóviles 100% eléctricos neo retro más simpático si su nombre es alfa hace y es la última creación de la compañía alfa motor corporation es un atractivo modelo 100% eléctrico con carrocería de estilo cupé de dimensiones bastante compactas es más corto que un forf y está que por el momento tan solo un concept car pero que según la misma marca automotriz podría llegar a producción si si se hace una demanda si hay una demanda suficiente para que salga rentable su su lanzamiento bueno lo primero que llama la atención son sus líneas clásicas son sus líneas clásicas de su carrocería con una parte frontal bastante red vertical con formas rectangulares que toman de los que son de los faros y de la parrilla o unos pasos de ruedas bastante más marcados sin embargo la la parte más llamativa es sin lugar a dudas la caída de estilo cupé de su techo así como una cintura que no se queda recta sino que en forma sino que forma una especie de suave arco que va cayéndose en ambos extremos y que le da ese toque dinámico bueno esas líneas esas llamativas líneas se marcaron aún todavía más con la pintura especial de este modelo llamada blues serap que a pesar de ser principalmente un color plata posee un pulido especial que deja reflejos azulados en la carrocería también llaman la atención sus llantas de estilo clásico que son entre 16 y 18 pulgadas o la manija de las puertas ocultas mezclando lo mejor de los deportivos compactos de los años 1980 con los modernos con los con los con las máquinas más modernas de hoy en día sin embargo su apuesta por la deportividad no queda aquí sino que también está presente en su sección mecánica si bien se está ante un auto 100% eléctrico muy compacto perfecto para la para la ciudad este hace posee tracción trasera que lo va a ser totalmente divertido lamentablemente la marca automotriz no dio los detalles acerca de sus especificaciones aunque si habla de un peso de mil seiscientos treinta y tres kilos también habla de un cero a cien kilómetros por hora en seis segundos y una batería refrigerada por agua y colocada encima entre entre ambos ejes lo que espera a tener como autonomía máxima 400 kilómetros bueno en cuanto a su sección interior la compañía alfa motor corporation apuesta por un mini por un diseño minimalista interior tanto que su salpicadero es una pieza de acero pulido donde van donde las finas curvas brillan en su ausencia su manubrio su volante también es poco más que un aro y un pequeño centro don de don solo dando dan solo dos radios laterales y un par de botones y las y la maní y la manija de las puertas son una tira de cuero dentro de él eso sí va a haber espacio para solamente para dos tripulantes al menos en esta versión conceptual y con esto me despido adiós que me fuera chao